Noelia, una vez, Dios te trajo a mi vida como el más bello regalo proveniente del cielo. Te puse mi camino y me premié contigo. Es tan lindo saber que existes, saber que en el mundo Dios creó una personita tan linda y tan especial como no eres tú. Una vez, en uno de tus escritos me decías que te sentías orgullosa de tenerme como tu pupila. Pero sabes, si tú te sientes orgullosa, yo me siento en deuda con Dios por tenerte como mi maestra. Te admiro tanto, tengo de ti el más alto de los conceptos y espero mantenerte allí. Es tan gratificante haber tenido la oportunidad de conocerte como verdaderamente eres y no como la vida muchas veces lo exige. Pero lo que más me da felicidad es haber logrado ganarme tu cariño, confianza y apoyo que me han dado la certeza que siempre estarás a mi lado. Han sido tantos los momentos compartidos que, definitivamente, hay cosas que voy a extrañar mucho. Voy a extrañar tus palabras dulces en aquellos momentos de tristeza. Voy a extrañar aquellas horas de clase en las que más que transmitirnos conocimientos, nos enseñaste lo que era la vida. O cómo olvidarme de aquel examen del que aprendí una lección para toda mi existencia. Cómo olvidarme de aquellas noticias escritas en mi cuaderno. Si eres la única persona que me responde todo escrito que te hago, puedes tener la certeza de que siempre voy a conservarlo. Cómo olvidar aquella carta cuyas palabras hicieron eco en mi corazón y lograron llegar hasta lo más profundo de mi alma. Cómo olvidar aquellos días de los que me encontraba desierta y siempre llegabas tú a regalarme una sonrisa. O cómo olvidarme de la atención que me prestabas cuando repasaba mis discursos de oratoria. Sería imposible olvidarme de aquellas palabras de felicitación que me has dado si han sido las que me empiezan a seguir luchando por mis sueños. Fuera de extrañar esas cosas y tantas otras, a ti voy a echarte de menos. Me vas a hacer mucha falta porque sé que en ningún lugar puedo encontrar a alguien tan especial y tan digna de admirar como lo eres tú. Yo sé que a veces te sientes sin fuerza, a veces sientes que ya no puedes seguir, que tu carga está demasiado pesada y vas a caer en tu camino. Yo sé que muchas veces nuestra existencia se torna oscura, vacía y en ocasiones no encontramos un motivo para sonreír. Sé que tu vida no es color de rosa y hay muchas cosas que quisieras abandonar y no seguir luchando por ellas. Pero sabes, a través de esa oscuridad hay un arco iris que ilumina tu vida, hay un sol que te guía en el camino, hay un Dios que te dice que te ama y que tú sí puedes. Dios nos da cosas que podamos cargar, Él nos creó, Él nos conoce el límite de nuestras fuerzas y Dios nunca va a enviarte algo con lo que no puedas. Vivimos, vivimos porque necesitamos aprender de la vida para escalar en nuestra vida espiritual. Y si lo pones por un momento te das cuenta que son esos momentos de turbulencia en los que te haces más fuerte, en los que te acercas a Dios y aprendes el verdadero valor de la existencia. Tú, eres una persona fuerte en espíritu, yo sé que a veces te caes y es normal que eso pase, porque necesitamos de eso para conocer nuestra propia fuerza. Eres una persona luchadora y valiente, más sé que en muchas ocasiones quisieras abandonar y no seguir en tu camino, pero hoy una alumna te está pidiendo que no te rindas. Una persona que tu guía te está pidiendo que mires a tu alrededor y te des cuenta que tienes muchos motivos para sonreír. Hoy, como tu pupila, te estoy pidiendo que te mantengas fuerte, llena de fe, de esperanza, de optimismo, porque yo necesito de tu fuerza, de tu esperanza, de tu alegría para acrecentar las mías. Te necesito para seguir en mi camino. Dios sabe cómo hace sus cosas. Y dice que los maestros solo son accidentes en la vida. Pero sabes, yo no comparto ese pensamiento. Los maestros no son accidentes, son bendiciones. Y eso ha sido tú para mí, una hermosa bendición de Dios. Y por tal motivo, no te quiero perder. Voy a partir de este lugar y voy en busca no de una profesión ni de un estilo de vida, sino en busca de mi propia felicidad. He terminado una etapa y me siento satisfecha porque Dios me ayudó a culminarla con éxitos. Afuera, me espera un mundo lleno de oportunidades, pero también un mundo que espera atacarme. Tengo que aprender a defenderme contra las flechas que me lanzan para que éstas no puedan lastimarme. Tengo grandes aspiraciones, y tú sabes eso. Y te prometo que voy a luchar a toda costa por ellas. Sabes que lo más lindo, que no voy a enfrentarme sola al mundo, y ¿sabes por qué? Hoy pedí a Dios para que me permitiera ponerte en el cielo como uno de mis luceros. Pero especialmente para que te amarrara mi corazón. Porque desde este momento te llevo conmigo y serás parte de mis triunfos y me acompañarás en mis derrotas. Tengo muchas cosas que agradecerte, y no quisieras tener que irme, pero mi misión en este lugar ha terminado. Gracias por tu confianza, gracias por creer en mí cuando nadie lo hizo. Gracias por apoyarme y decirme en todo momento, por medio de tus demostraciones de cariño, que sí puedo. Gracias por darme tu mano y guiarme, ¿sabes? Nunca voy a soltarte. Gracias por iluminar mi vida. Gracias por regalarme esa partecita tuya, que complementa mi alma. Gracias por mostrarme que me apoyas, que estás a mi lado. Gracias por recordarme que sonrír realmente vale la pena. Gracias por haberme permitido entrar a tu corazón, porque yo sé que de una u otra manera lo he logrado. Gracias por formarme y educarme, sin pedirme nada a cambio. Si sigo dándote las gracias, creo que nunca terminaría, porque la lista es demasiado larga. Simplemente gracias por estar en mi vida, por llegar a ella, por llenarla de esa magia que solo tu corazón puede brindar. Voy a extrañarte muchísimo y nunca voy a olvidarme de ti, porque tú has dejado una huella.